Una Europa dominada cada día más por las corrientes fascistas. El recién elevado tono del discurso de Daniel Ortega contra la Unión Europea podría derivar en sanciones internacionales contra el gobierno de Nicaragua, considera el ex canciller Francisco Aguirre Zacasa. Yo creo que va a haber mucho más consulta entre Washington y Bruselas. Washington y Madrid. Te menciono Bruselas porque es la capital prácticamente de la Unión Europea y Madrid porque yo creo que es un jugador muy especial entre la Unión Europea, pues España y los países de América Latina. Esto quiere decir que las consultas van a ser más, ¿cómo te diría yo? Más fluida entre Washington y Bruselas, Washington y Madrid. Y entonces los europeos suelen ser cuidadosos, más cuidadosos definitivamente que lo que fue la administración Trump, ¿verdad? Entonces mi expectativa es que va a haber un frente unido en cualquiera de las acciones futuras que se pudiesen tomar. Y no solo estoy hablando de acciones nuevas que podrían ampliar, por ejemplo, las sanciones, sino de un ajuste en cuanto a sanciones existentes, existentes, siempre y cuando el objetivo que nunca se logró desde el punto de vista de Washington, que era un retorno a la democracia en Nicaragua, un retorno a la democracia en Venezuela, un retorno a la democracia en Cuba, puedan de nuevo empezarse a buscar y de una manera más constructiva. En cuanto a un cambio de política exterior de Estados Unidos hacia nuestro país, Aguirre considera que cambiaría la forma de ejercer presión, pero no el objetivo de restituir la democracia en nuestra nación. Yo creo que lo que vas a ver en la administración de Biden es un sesgo mucho más pragmático. Ellos van a estar bien conscientes, Marcos, de que las políticas del presidente Trump han fracasado. Maduro está todavía en el poder. La familia Castro y el comunismo está todavía en el poder en Cuba. Y en Nicaragua, Daniel Ortega está en el poder todavía. El único que salió fue Bolivia, Evo Morales, ¿verdad? Pero el partido de Evo Morales ha retomado el poder y todavía no se puede excluir que él va a seguir teniendo una beligerancia importante en aquel país. O sea que la política dura, a veces no muy sutil norteamericana durante los años de Trump, no ha funcionado. Contrario a lo que creen muchos nicaragüenses, que yo creo que en el fondo solidarizan y simpatizan con el presidente Trump. Van a estar los demócratas muy claros de los objetivos que tienen en Latinoamérica, incluyendo Nicaragua, pero también van a estar muy conscientes que, por ejemplo, la oposición de Nicaragua está totalmente dividida. El presidente Daniel Ortega, en su más reciente comparecencia internacional, retomó su discurso de ataque hacia Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos, y ahora incluyó a la diplomacia europea. Europa camina hacia la ruta de Hitler. Marcos Medina, Noticias 12.